Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a GodScience. Mi nombre es Cristian Jiménez y bueno, quiero grabar este pequeño video en este día, en esta mañana, el domingo 17 de septiembre, simplemente para darle las gracias a todos aquellos que estuvieron orando por nosotros, que nos dejaron un mensaje en el video anterior que publiqué hace dos meses y que bueno, les explicaba el texto de lo que ha venido siendo nuestras vidas en estos últimos años, en estos últimos meses. Justo recién acabamos de publicar el debate entre el doctor James Stewart y el profesor Dave Farina, un debate que generó muchas controversias, que despertó el interés de la comunidad científica y que bueno, pues yo estaba muy contento de haber terminado esa traducción que me tomó casi dos meses publicarla. Y bueno, justo cuando estábamos muy contentos y muy animados de estar trabajando y retomar el proyecto y yo de anunciarles los planes que tenemos para esta plataforma, bueno, pues sucedió algo que no nos esperábamos, mi esposa y yo. Y como lo había anunciado en el video anterior, pues lamentablemente mi esposa en esa semana fue diagnosticada con una tumoración que en el momento parecía maligna. Nos tomó por sorpresa los dos, tiene una condición ella crónica y bueno, realmente cambió en ese momento nuestros planes, lo que venía yo trabajando aquí en la plataforma. Me tuve que dedicar por completo a la salud de ella. Quiero dar un poco del testimonio y la historia de lo que pasó en estos últimos dos meses. Espero que eso sea de anime o que sea bendición para ti, porque realmente para nosotros lo ha sido en gran manera. Hace dos meses, cuando comienza este proceso de diagnóstico de enfermedad, como les mencionaba, una tumoración que venía creciendo muy rápido en este último año que pasó desapercibida para nosotros. Estaba invadiendo ciertas estructuras de la cavidad pélvica y que bueno, le estaban produciendo muchos síntomas a mi esposa. Mediantamente iniciamos protocolo y tuvimos que acudir con un especialista, obviamente. Las implicaciones de esta enfermedad, obviamente, pues eran, son muy, muy desalentadoras para nosotros. Para ser corto esta pequeña historia, pasamos por todo ese proceso, pues muy triste, ¿verdad? Obviamente como cristianos, nosotros confiando en el Señor, entendiendo su voluntad y sobre todo acercándonos más a Él, porque sin duda es en los momentos de sufrimiento, de dolor, de enfermedad. Ustedes saben las situaciones que uno experimenta como humanos, las que nos llevan verdaderamente a doblar nuestras rodillas, a doblar nuestro corazón, a hacernos reflexionar de manera introspectiva, de manera espiritual, cuál es el propósito de nosotros en este mundo, qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, cómo es que estamos viviendo y cómo es que nuestras vidas están afectando la vida de los que están alrededor de nosotros. Sin duda alguna fueron dos momentos en los que nos ayudaron a unirnos a mí y a mi esposa como matrimonio, pero más hacia Dios principalmente. Y para esto, dos, tres días antes de la cirugía, obviamente muchas familias a nuestro alrededor, hermanos de iglesia, orando por nosotros. Incluso yo podía leer los mensajes aquí en el video y yo estaba sorprendido, porque si bien no hay una relación personal entre nosotros, pues bueno, ver la calidez con la que nos escriben, como si nos conociéramos, pues es algo muy bonito, ¿no? Y por esa razón yo quiero tomarme el momento de hablarles a ustedes y darles las gracias, ¿no? Llegamos al momento de la cirugía, justo horas antes, el día anterior, se nos explica nuevamente el protocolo. Obviamente yo como médico, pues yo entiendo las consecuencias de esto, las implicaciones. Una hora antes se nos explica bien, este es el procedimiento, esto es lo que va a suceder. Obviamente el resultado, vamos a tratar de esperar que sea lo mejor que podamos, pero muy probablemente no va a ser muy bueno el resultado de esto. Efectivamente, pues estábamos preparados para ello, estuvimos orando, mi esposa estaba tranquila. Justo unas semanas antes habíamos estado sirviendo, de hecho, en unas escuelas de verano que organizamos en nuestras iglesias para trabajar con niños. Y bueno, ahí estuvimos nosotros descargando nuestro tiempo, energía, ahí sirviendo, tratando de no estar pensando ni enfocándonos en esta situación, sino más bien sirviendo a los demás, pasando tiempo con los demás. Y que vaya, que fue algo muy bonito para nosotros también experimentar eso. Si llega el momento de la cirugía, pasan tres horas del procedimiento, sale el primer cirujano, porque para esto el padecimiento que ella tiene, pues es un caso muy complejo. No era de esperarse, múltiples especialidades involucradas en este caso, estudiantes, residentes. Pues ahora sí que mi esposa se había convertido en un objeto de estudio para la medicina. Que uno lo puede ver desde la perspectiva médica, pues es algo que es interesante, que fomenta el estudio, pero cuando estás del otro lado, obviamente como paciente, pues es algo que sufres, que no lo disfrutas, no se siente bien. Pero bueno, ahí estábamos nosotros esperando. Pasan tres horas de la cirugía. Para esto dos especialistas tenían que entrar en la cirugía. Cada uno de ellos iba a abordar una parte diferente del problema de mi esposa. Sale el primer cirujano y nos dice, bueno, afortunadamente todo salió bien. No hubo necesidad de remover ningún tejido, ¿verdad?, que planeábamos quitar. Todo salió perfecto. Solamente queda el otro especialista trabajando con el tumor y las distintas partes, ¿verdad?, órganos involucrados en el procedimiento. Pues primera noticia, muy contentos. Tanto mi suegro como yo y mi padre, estábamos ahí presentes. Sale al cabo de una hora el siguiente cirujano y nos habla a mí y a mi suegro. Vamos con él y nos dice, ¿saben qué? Pues quiero decirles que todo salió mejor de lo esperado. Salió perfecto toda la cirugía. Por alguna razón, la resonancia magnética, el estudio de imagen, pues nos arrojó una imagen que a lo mejor aparentaba ser más compleja o más difícil. Y pues a la hora nosotros de entrar a la cirugía, pues vaya, nos encontramos con que no era el caso, la complejidad del caso no era como la esperábamos. De hecho, nos encontramos con, sí, efectivamente, teníamos un tumor que no era maligno, ¿verdad?, un tumor benigno que pudimos quitar sin problemas. No hubo necesidad de tocar ningún órgano en la cavidad pélvica. No hubo necesidad de hacer nada de lo que se tenía contemplado. Incluso pudimos organizar o corregir ciertas posiciones anatómicas dentro de su cavidad que no estaban bien posicionadas. Y el resultado de esto fue perfecto, o sea, fue mejor de lo que esperábamos. No hubo necesidad de hacer nada. Y bueno, obviamente vamos a analizar el tejido que se envió, pero de antemano, pues todo salió perfecto. En ese momento, mi reacción, obviamente, yo estaba orando todo el tiempo y yo le decía a Dios que se haga aquí tu voluntad. O sea, si es necesario que ella, que sea el resultado negativo de esta cirugía, pues que se lleve a cabo, Señor. Simplemente no nos dejes solos. Ayúdanos a pasar por esto. No nos dejes solos en medio de este proceso. Simplemente ayúdanos. Y si es tu voluntad que de todo esto salga lo bueno, ¿verdad? Y que no sea lo que esperábamos, pues gracias, Señor. Simplemente una actitud de gratitud por ello. Y efectivamente en ese momento yo estaba en shock por lo que estaba escuchando. De manera inicial, mi mente lógica, racional y como médico, efectivamente, yo digo, bueno, es un error de imagen. Un estudio no es 100% específico. Y efectivamente puede arreglarnos una imagen que a la hora de estar nosotros o a la hora de estar el cirujano trabajando con el tejido, pues bueno, puedes enfrentarte con un escenario distinto. Pero al lado de mí, mi suegro, obviamente él es un pastor misionero que quiero mucho. Él inmediatamente nos dice, esto es un milagro. Esto es un milagro. Esto es Dios. O sea, no te das cuenta de la cantidad de gente, todas las personas orando por mi hija, por su esposa. Esto es un milagro. Y en ese momento yo reacciono y lo escucho y por un lado tenemos esta parte racional, esta parte lógica, pero por otro lado, volvemos nosotros en sí como cristianos, verdad, como creyentes en Dios. Comienzo a reflexionar y digo, Señor, perdóname. Efectivamente, tú has estado en este procedimiento desde el principio y vaya que nos lo mostró en todas las áreas, desde la parte financiera, emocional, familiar. Ahora viéndolo de manera física, reflejada en su salud. Y digo, gracias, Señor, por este milagro. Gracias por esto que tú has hecho. Y justo hace meses anterior a ello yo había adquirido este libro, precisamente que tiene como título, y les voy a dejar el link en la descripción del video. Este libro tiene como título, ¿Puede un científico creer en los milagros? Está escrito por un profesor del MIT que pues es probablemente considerada la mejor facultad de ingeniería en el mundo. Este instituto tan prestigioso en materia de ciencia. Y el doctor Ian Hutchinson, él escribe este libro abordando precisamente el tema de los milagros. Él es un hombre cristiano y más adelante estaré hablando sobre su persona y estaremos comentando este libro. Pero justo me cae este libro como esta pregunta, como algo que nosotros debemos reflexionar en nuestras vidas. Verdaderamente el cientificismo, la idea de que la ciencia y el método científico puede explicarlo todo de manera absoluta, es una idea válida. O realmente hay algo más que puede cambiar nuestras vidas, que está externo, que no está limitado por estas leyes naturales, por esta metodología que nosotros usamos para explicar los fenómenos naturales del mundo. Verdaderamente hay algo más y eso es algo que ciertamente no puedo explicar yo, definir por el método científico. Pero hay una parte que uno puede experimentar por medio de la experiencia como humanos que somos. Y cuando uno va acumulando alrededor de su vida ciertos fenómenos como este, experiencias como esta que yo solamente puedo escribir como un milagro realmente. Si bien no es un milagro extraordinario, como alguien lo pueda llamar, de que desaparecieron por completo los... Pero el hecho de saber que quizá un error de imagen en una resonancia, que quizá a la hora de intervenir en este caso tan complejo, que precisamente al día siguiente uno de los estudiantes venía con nosotros y nos decía, bueno, pues al final todos estuvimos en el caso, estuvimos en quirófano. Y pues realmente no era la gran cosa, ¿verdad? Haciéndolo, ponen estos términos. Se puede escuchar en cierto punto una decepción, ¿verdad? Desde el área médica como científico de estudiar y aprender. Pues vaya, no era lo que esperábamos. Esperábamos una cosa compleja para aprender. Obviamente desde mi lado dije, qué bueno que no esperaron eso, ¿verdad? Qué bueno que no encontraron eso. Y que mi esposa se encuentra bien y en casa. Entonces, la naturaleza de los milagros es algo muy especial, muy importante. Hasta ahorita, en ese momento, retomó mis fuerzas, ¿verdad? Me dio un aliento para seguir trabajando, una motivación que viene de Dios. Pero la pregunta aquí es, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido todo lo opuesto? Estaría aquí yo grabando este mensaje nuevamente. Estaría aquí yo con una actitud de depresión, desanimado, diciendo, no, pues no vale la pena no hacer todo esto. Vean lo que yo estoy experimentando y viviendo en mi vida. La verdadera fe, una fe genuina cristiana, no radica en las circunstancias que nosotros tenemos en nuestra vida. Y nosotros podemos ir rápidamente al libro de Daniel y cuando... Me encanta este pasaje en el que Daniel y sus amigos están a punto de ser echados a este horno de fuego, ¿no? Y tienen este diálogo con este gobernante tirano. Y les dice, si no se inclinan entre mí, ustedes van a morir, ustedes van a perecer. Y la respuesta de ellos es impresionante porque les dice... Yo creo que como cristianos, cuando nosotros verdaderamente conocemos nuestra fe y vivimos una fe genuina y acorde con lo que te refleja la Biblia, nuestras vidas cambian por completo. Nuestra mente cambia por completo. Nuestras circunstancias, nuestra reacción ante las situaciones de nuestras vidas son completamente diferentes. Algo que decepciona ver hoy en día en nuestras redes sociales y de manera pública es ver cristianos reflejando un carácter que no tiene nada que ver por completo con la Biblia. Y algo que más personalmente me hierve la sangre es ver personas que claman ser cristianos o creyentes. Pero en realidad lo que reflejan en su carácter y la manera en la que actuar y la manera de hablar no proviene de Dios. Debemos de continuar luchando, avanzando, perseverando en esta carrera de la fe, que es larga, es difícil, es complicada. Pero yo sé que hay muchos hombres, jóvenes, chicos que me están escuchando. Mi exhortación para ti es que reflexiones verdaderamente sobre tu carácter como un hombre, como un varón cristiano delante de Dios. Podemos llenarnos de conocimiento, podemos consumir libros y libros y teoría, pero si finalmente nuestra vida no está reflejando el carácter de Dios, el rol que tú estás teniendo en el lugar en el que estés, en tu trabajo, en tu escuela, en tu vida, en tu familia, si no estás haciéndolo de esa manera efectiva, ¿cuál es el propósito por el cual estamos aquí? Y bueno, esto es lo que quería compartirles, mi experiencia, mi testimonio. Quiero animarlos, que Dios les bendiga. Hay material en el que estoy trabajando de diferentes áreas. Recientemente, en esta semana, me estaba enfocando en la salud mental. Hay un doctor de la Universidad de Stanford que sigo, un neurocientífico, y ha venido aportando material que como cristianos es necesario que lo analicemos sobre materia de la salud mental. Eso es algo muy importante. Más adelante estaré haciendo los videos, estaremos analizándolos. Y bueno, que tengan una excelente semana, que Dios les bendiga. Y bueno, gracias a todos por sus mensajes. En verdad aprecio lo que nos han escrito. Dios les bendiga. Chao, chao.